Se siente Navidad Es tiempo de cantar Es tiempo de compartir, de volver a sonreír Intensamente vivir y amar Bailemos esta canción, regalemos el corazón Compartamos la Navidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Regresa la alegría, mil recuerdos quedarán Un abrazo, una sonrisa para esta Navidad Es tiempo de amar Es tiempo de amar Es tiempo de cantar Es tiempo de compartir, de volver a sonreír Intensamente vivir y amar Bailemos esta canción, regalemos el corazón Compartamos la Navidad Oh, 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 oh de compartir, de volver a sonreír, intensamente vivir y amar, bailemos esta canción, regalemos el corazón, compartamos la Navidad. Siente Navidad, las luces llegan ya, estaremos reunidos tú y yo, cantando esta canción, entregando el corazón, compartiendo juntos esta Navidad. Es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de cantar Es tiempo de compartir, de volver a sonreír, intensamente vivir y amar Bailemos esta canción, regalemos el corazón, compartamos la Navidad Regresa la alegría, mil recuerdos quedarán Un abrazo, una sonrisa para esta Navidad Es tiempo de amar, es tiempo de amar, es tiempo de cantar Es tiempo de compartir, de volver a sonreír, intensamente vivir y amar Bailemos esta canción, regalemos el corazón, compartamos la Navidad Of course Happiness everywhere, luces que se encienden cada día, tu sonrisa que se junta con la mila Let's play, let's dance, amo un poco más Es tiempo de compartir, de volver a sonreír, intensamente vivir y amar Bailemos esta canción, regalemos el corazón, compartamos la Navidad Of course De volver a sonreír, intensamente vivir y amar De volver a sonreír, intensamente vivir y amar Gracias por ver el video.